¿Qué tal están? Buenas tardes. Diez días llevamos ya sin estado de alarma y preocupados por los rebrotes que están surgiendo por todo el país. Sanidad ha detectado 51 focos, 11 de ellos considerados de riesgo. Desde Valencia nos llega hoy una denuncia que es sorprendente. Las familias de cuatro víctimas de coronavirus afirman que han desaparecido los objetos. Y la Unión Europea va a abrir mañana ya sus fronteras, a una lista muy reducida de países. De momento sabemos que son solo 15 países los que la Unión Europea considera que son seguros. Y atención, porque España va a exigir que China y que Marruecos nos respondan de la misma forma. Es decir, que ellos también nos abran a nosotros las fronteras. Guillermo Pascual. Más noticias. Un hombre ha sido detenido en Vizcaya por intentar secuestrar a dos mujeres en Alfaro, en La Rioja. Quiso subirlas a la fuerza a su coche. Ellas son madre e hija y afortunadamente consiguieron escapar. Daniel Samperio. Este verano se nos presenta Incierto. De momento tenemos, ya saben ustedes, Asturias al principado libre de coronavirus. Y hoy también, es una buena noticia, Navarra ha registrado cero positivos después de cuatro meses. Y siguen activos 51 rebrotes en 14 comunidades autónomas. De ellos preocupan 11 brotes con cerca de 3.000 personas aisladas. Las regiones más afectadas, lo vemos aquí en este mapa, son Andalucía, Cataluña y Aragón. Y en esta última, en Aragón, en la región de Aragón, cuatro comarcas siguen en fase 2. Tenemos aquí, se pide a la población, sobre todo, responsabilidad. Y poquito a poco vamos sabiendo cómo va a ser la vuelta a las aulas, a los colegios en septiembre. Ayer Cataluña presentó su plan educativo y hoy lo han hecho. A 15 países del mundo son estos que hemos señalado en este mapa. Como ven ustedes queda afuera, bueno, casi toda América. Y también llama la atención que algunos países siguen vetando la entrada a los europeos. Es el caso de estos. Nueva Zelanda, Argelia, Marruecos y China. Y a estos dos últimos, a Marruecos y a China, no les vamos a dejar entrar en España hasta que ellos no nos levanten el vet. A partir de hoy, el Reino Unido es el país europeo más afectado a día de hoy por el coronavirus. Las autoridades han tenido que volver, de hecho, a confinar la ciudad de Leicester. Última hora, Eva Millán. Precisamente los trabajadores sanitarios son los que más están sufriendo estos días en el continente americano. En países como Brasil o México, los hospitales están desbordados. Y la situación es muy difícil también en Estados Unidos. Allí los contagios siguen disparándose cada día. La Guardia Civil está investigando si el asaltante podría tener algún tipo de relación con ellas dos. Ninguna de momento ha presentado cargos. Ha sido el conductor del coche ese que las ayudó el que lo ha denunciado, Daniel Samperio. Van a ver ahora una montañera que ha sido rescatada por la Guardia Civil en Palencia. La zona, desde luego, era de muy difícil acceso, pero consiguieron salvarla. Se lo cuenta ya Rocío Martínez. Gracias. Hasta mañana. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Poquito a poco se va aplanando la curva. Se nota el esfuerzo de los sanitarios y de todos los españoles que están respetando el confinamiento. Nos queda un largo camino, pero ya hay señales, por lo menos, de que estamos un poquito más cerca de la salida. Victoria Arnau, en Madrid, por ejemplo, registran hoy la cifra más baja de ingresados de los últimos 15 días. Carlos Portas. Hoy también se ha celebrado un consejo de ministros extraordinario en Viernes Santo, con más ayudas para los autónomos y para las pequeñas. ¿Y en qué condiciones van a regresar todos esos trabajadores este lunes? ¿Habrá mascarillas para todos? El ministro de Sanidad acaba de decir que las van a repartir en zonas de tránsito como estaciones de metro o trenes de cercanía. Por lo demás, Europa dio anoche un paso de gigante. Se cerró ese acuerdo que parecía imposible para proteger la economía de los países más golpeados por el coronavirus. Guillermo Pascual, Bruselas, estamos hablando de medio billón con B en ayudas. Por lo demás, la Semana Santa ha reactivado una especie de psicosis en las zonas de costa. Temen un éxodo de madrileños hacia sus segundas residencias. El alcalde de Madrid y también la Guardia Civil dicen que todo esto es un mulo, pero en muchos pueblos no se están fiando, Lidia Gutiérrez. Hay que quedarse en casa y eso es para todos. También es para los miles de cofrades que este año se han quemado también sin su Semana Santa. Ahora sí, en la curva se nota, aquí lo tienen, ese descenso. También se ralentizan los contagios, más de 157.000, aunque el ritmo es el más bajo desde que sufrimos la pandemia. Lo más importante es el reflejo de estas cifras que están viendo en los hospitales. Victoria Arnau, Guillermo Pascual, bueno, y aquí en España nos hacemos dos preguntas hoy. De todo ese dinero, ¿cuánto nos...? Solamente ayer, fíjense, hubo 186 detenidos y 25.000 sancionados. Recordamos que las multas pueden llegar hasta los... Un equipo de Antena 3 Noticias ha recorrido esta noche histórica la capital andaluza. Las flores a las puertas de las iglesias recordaban a esos pasos que tendrían que haber salido. Hay quien no aprende. Les ha salido caro a dos surfistas ir a coger olas en barca. Se lo cuenta ya nuestra compañera Rocío Martínez. Es viernes, buen fin de semana. Hasta el lunes. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Esos datos van a servir como guía para avanzar o para retroceder en la desescalada que empieza ya este lunes 4 de mayo. Ya saben ustedes que se ha dividido en cuatro fases. La última a finales de junio, cuando llegará. Si todo va bien... Bueno, de todo este plan se ha hablado largo y tendido esta mañana en el Congreso. La oposición endurece hoy sus críticas a Pedro Sánchez. Le acusan de mentir, le acusan de improvisar y de no contar con ellos. Jara la Liena. Bueno, habrá que esperar al día 8 de junio, es decir, hasta la fase 3, para que abra las playas y siempre... Y más datos. Ya son más de 100 las residencias de mayores que están siendo investigadas por la vía penal. Han muerto 15.000 personas en esos centros. La mayoría en Madrid y en Cataluña. Y a todo esto, la famosa desescalada está ya a punto de completarse en China, donde empezó todo este problema. Allí y de Málaga nos llega hoy una historia tremenda. Una mujer ha huido con sus siete hijos por un tejado para escapar de su pareja, que la estaba maltratando. Maica Sánchez, una vecina, les acogió en su casa hasta que por fin llegó la policía. Es en Formentera. Ellos empiezan en la fase 1 ya directamente. Para las demás, el próximo 4 de mayo, aquí lo tienen, entramos ya en la fase 0. Y si todo va bien, el día 11 abordaremos ya esta primera fase. La segunda fase será del próximo 25 de mayo al 8 de junio. Y ya la tercera fase, la última, desde entonces al próximo 21 de junio. ¿Qué podremos hacer en cada una de ellas? Aquí lo explicamos. Recordarán ustedes que el primer infectado por coronavirus en España se detectó en La Gomera. Pero ahora, en esa isla, esa isla es una de las cuatro que van a salir de confinamiento antes que el resto del país. Laura Cambil, ahí en Canarias, ¿os anticipáis la mayoría a la desescalada? Tim, sobrecoge también esta otra historia. Un hombre ha sido arrestado, acusado de violar a una niña de 14 años. Grabo, lo sabe. Y esta noche, en Antena 3, les espera el especial coronavirus. Y también un homenaje a los trabajadores de los supermercados, agricultores, ganaderos, comerciantes y transportistas. En fin, a todos los que hacen posible que podamos llenar la cesta de la compra y que están en primera línea. Emociona este hombre. Sale de la UCI y suena el himno de su equipo, que es el Cádiz. Lo ven ya mismo con Manu Sánchez. Gracias y hasta mañana. Buenas tardes.